Bienvenidos a la parte más dulce de Come Bien. Soy Patricia y hoy os traigo una deliciosa receta. Vamos a aprender lo fácil que es estofar fruta y le vamos a dar unos matices increíbles con una cantidad muy pequeñita de especias. Y después lo cubriremos con un crumble de galleta que nos va a recordar a las galletas caseras de toda la vida. ¿Os anima? Vamos a empezar. Para realizar este estofado de fruta vamos a necesitar una piña, dos manzanas, preferiblemente Granny Smith, una naranja, dos ramitas de canela, unas vallas de pimienta de Jamaica, nosotros utilizaremos seis, entre cuatro y seis está bien, azúcar de panela, dos vainas de vainilla y azúcar moscovado. Y para realizar el crumble vamos a utilizar harina, azúcar moreno, harina de almendras y mantequilla. Vamos a comenzar con el estofado de fruta, ya que precisará dos horas de horno. Empezaremos con la piña. Vamos a pelarla. Con ayuda de un cuchillo de sierra nos resultará bastante más fácil. Vamos a coger un cuenco para ir echando los desperdicios. Le vamos a quitar primero la parte de arriba y después la de abajo. Necesitamos que quede liso para que al quitarle el resto de piel quede asentado por algún lado y no se nos resbale. Lo colocamos así. Lo podemos partir al medio o así como más fácil nos sea. Y vamos dándole forma de barriga a la vez que cortamos. Una vez que ya tenemos la piña pelada vamos a partirla. Utilizaremos un cuchillo más pequeño para no correr riesgos ya que no nos queremos llevar un dedo por delante. Empezaremos partiéndola en barritas. Más o menos todas del mismo grosor. Y luego iremos cortando en daditos. Lo vamos a ir poniendo en una fuente de horno. Ahora vamos a pelar las manzanas. Es importante que tengamos muy a mano por ejemplo un bol con agua. ¿Por qué? Porque las manzanas tienen una serie de vitaminas que en contacto con el oxígeno se oxidan y le dan ese toque marrón que no nos gusta. Y como queremos que queden muy limpias y bonitas para nuestro postre pues vamos a tomar esa precaución. En este caso vamos a guardar también la piel de la manzana porque nos puede servir para hacer decoraciones. Y también la vamos a ir poniendo en el agua. Bien sumergida. Bien, ahora vamos a cortar la manzana en cuatro cuartos. Y vamos a descorazonar el corazón. Ahora las vamos a cortar por la mitad y en cuadraditos. Una vez que pongamos la fruta a estofar la ventaja que nos da la manzana es que la fibra que tiene la manzana que llamamos pectina nos ayudará a espesar un poquito la salsa y a darle una consistencia mucho más agradable. Tomamos la precaución de que todas las manzanas queden bien sumergidas. Vamos a terminar de trocear las manzanas. Y ahora con cuidado no importa que caiga un poquito de agua pero con ayuda de una espumadera vamos a ir cogiendo los trocitos de manzana y los vamos a ir añadiendo a la piña. La verdad es que la combinación piña-manzana es una combinación muy, muy buena. No estamos acostumbrados quizás a utilizar las combinadas pero resulta muy refrescante. Vamos a intentar que quede más o menos la misma cantidad por todos los lados que quede uniforme para que después a la hora de estofarse queden igual de cocidas todas. Por eso es importante que tanto los trozos sean de dimensiones parecidas como que estén todas divididas por igual. Una vez que hemos terminado con la manzana le vamos a añadir las especias. Nosotros vamos a utilizar pimienta de jamaica en este caso. La pimienta todos tenemos entendido o todos creemos y recordamos que la pimienta pica. En este caso solo nos va a aportar aroma. Le vamos a poner seis vallas de pimienta así repartidas sin abrirlas y después se las vamos a retirar solamente queremos su aroma nada más. Le vamos a poner dos palitos de canela y los introduciremos así por medio de la fruta y dos vainas de vainilla. Y estas vainas no las hemos vaciado de semillas después las podemos utilizar para aromatizar azúcar. Bueno, ahora vamos a agregar azúcar. En este caso hemos escogido dos azúcares azúcar de panela y azúcar moscovado. ¿Por qué? Porque nos van a aportar unos sabores muy característicos de estos azúcares que le van a dar mucha personalidad a este plato. El azúcar de panela tiene pues un aroma como a caramelo la verdad es que es muy rico. Un aroma a caramelo como curiosidad os digo que tiene la mitad de calorías que el azúcar blanca que solemos utilizar habitualmente. Vamos a colocar azúcar así por encima. Este es el de panela. El otro azúcar que vamos a utilizar es el azúcar moscovado. El azúcar moscovado es azúcar no refinado. Es azúcar de caña que contiene absolutamente todas las propiedades, todo el jugo de la caña y toda la melaza. Por lo tanto, tiene este color muy característico y también tiene un sabor muy especial. Este azúcar suele tener grumos pero es algo totalmente natural. Así que desharemos un poquito los grumos para repartirlo bien. La verdad es que es un azúcar delicioso y que en cualquier receta que queramos podemos sustituir casi el azúcar blanco por este azúcar y la verdad es que nos va a cambiar bastante la receta. Es toda una sorpresa de azúcar. Nos aporta un sabor muy rico. Por último, vamos a agregar el zumo de una naranja. Es importante que le pongamos algo de líquido y en este caso el zumo de naranja nos va a aportar un aroma muy rico porque aparte del propio jugo que vayan soltando las frutas que vamos a estofar, necesitamos un medio en el que se vayan hidratando y se vayan cociendo poquito a poco. Así os quedarán más blanditas y aparte de eso irán cogiendo todo el sabor de la naranja. Ahora regamos la piña con el zumo. Se irán deshaciendo un poquito los azúcares y ya mezclando con todo y ya lo tenemos listo. Lo vamos a meter al horno que ya lo tenemos precalentado a 170 grados. Lo tendremos entre hora y media y dos horas y cada 20 o 30 minutos lo iremos moviendo para que los sabores sean uniformes. Mientras la piña está en el horno con el resto de fruta vamos a hacer la parte crujiente de este postre que es el crumble. Para ello vamos a mezclar todos los ingredientes. La harina junto con la almendra molida y el azúcar moreno. ¿Por qué hemos utilizado azúcar moreno? ¿Por qué hemos escogido este azúcar? Pues porque este azúcar tiene un grano más gordito. Nos gusta el sabor que aporta y nos gusta ese grano. ¿Por qué? Porque después ese grano le va a dar un toque crujiente que va a quedar muy atractivo en la receta. Y por último vamos a poner la mantequilla que la habremos reblandecido. Se puede utilizar margarina pero preferimos utilizar mantequilla en este caso porque la textura manda. Vamos a ir mezclando. Queremos que todo quede muy homogéneo hasta que todo se haya convertido en una masa que sea todo una unidad. ¿Veis? Tiene que quedar así de homogéneo. Una vez que está así de homogéneo vamos a hacer con ello una especie de morcillita o churrito. Esto sí que inevitablemente con las manos y lo vamos a poner en un papel film. Queremos conseguir un cilindro bien prieto nos vamos a ayudar así con papel film a presionarlo porque después lo vamos a congelar y vamos a rayarlo. Y para eso necesitamos que esté muy sólido. Una vez bien enrollado damos vueltas borramos bien cogemos los extremos como si fuese un caramelo y lo rodamos hasta que quede bien prieto. Así. Y una vez lo tenemos así lo llevamos al congelador. Lo tendremos el tiempo suficiente hasta que esté bien sólido y después ya podremos trabajar con ello. Vamos a llevarlo al congelador. Ha pasado tiempo suficiente y el cilindro de masa ya lo tenemos bien sólido. Bien sólido. Ahora lo que vamos a hacer es rellenar los tarritos con la fruta estofada. La hemos tenido dos horas en el horno. Según iba avanzando la cocción hemos ido teniendo muy en cuenta cuánto líquido quedaba y cuando hemos visto que faltaba zumo hemos ido añadiendo un poquito de agua. Es a ojo según vayáis viendo solo un poquito para que siga habiendo un poquito de líquido en el fondo. Con ayuda de un tenedor vamos a retirar ahora todas las especias que habíamos añadido. las bolitas. Vamos a ir rellenando los recipientes donde lo queramos presentar. Nosotros hemos escogido estos y los vamos a ir rellenando así con la fruta. Una capa generosa. Y una vez ya tenemos los tarritos rellenos vamos a procesar el cilindro. Le vamos a quitar el papel film y lo vamos a rayar por la parte más gruesa del rallador de forma de que nos quede así con esta textura. Rallaremos bastante. Esto será suficiente y ahora lo ponemos por encima como si fuese queso para gratinar. Ponemos por encima de la fruta y lo vamos a llevar al horno y lo vamos a poner a 180 grados hasta que esté doradito. Nada más. Después de 15 minutos en el horno la pasta se ha dorado y ya tenemos nuestro postre terminado. Lo podemos hervir frío o templado. Lo ideal es que dejemos que enfríe un poquito porque en caliente no podremos diferenciar muy bien los sabores. Espero que os guste. Hoy os dejo con una frase de Paco Roncero uno de los cocineros más prestigiosos a nivel mundial de la vanguardia española. El amor que sentimos por la cocina es lo que nos motiva a hacer cosas y evolucionar. Siempre con coherencia. Es algo que muchos han perdido por el camino. Bueno, espero veros en el próximo programa. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo.